Todavía son las 7 Que guay, 200 personas, que guay Oye, que Gonzalo, miras en directo ¿Lo vemos? ¿Lo vemos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Bueno, son las 7 Voy a empezar cantando del tirón Un tema que quien lo conozca O sea, bienvenido a todos y a todas En el festival, no me quedo en casa Es un placer estar aquí Así que empiezo cantando desde el momento Mi primer tema Que fue mi último single A ver si os gusta Para quien no lo conozca Y quien lo conozca, que lo cante conmigo A la cumplea vez me quisiste No sé si muy bien o mal A la cumplea vez me vendiste Lo que tenés en la ciudad Tú no sabes nada Sé que esto se acaba Esta noche es verdad Y algo no se acaba Si no te la llaman Guajira ¿Dónde vas? ¿Qué tú me vas a vibrar? Si no va la cosa Guajira ¿Dónde vas? ¿Qué tú me vas a vibrar? Si no va la cosa Guajira ¿Dónde vas? Y si tú me olvidas Devuélvelo Guajira ¿Dónde vas? Si tú me olvidas Ya me sonaste De la mañana De un día siguiente La gente me contó Por dónde andas Y fue llamándote sin contestar Y ahora Yo me veo las ganas de verte Y ahora Dos tequiles Amigos de siempre Eres tan diferente Guajira La compás del frente Ya que se escuche desde casa ¡Vamos! Guajira Guajira ¿Dónde vas? ¿Qué tú me vas a vibrar? Si no va la cosa Guajira ¿Dónde vas? Y si tú me olvidas Te guardo en la boca Guajira ¿Dónde vas? ¿Qué tú me vas a vibrar? Mira Si no va la cosa Guajira ¿Dónde vas? Mira, mira, mira Que hoy es bien Haciendo el corazón Y la música Suena en los bares Y el otro de no me va Baila Este es el momento Cero Yo hago lo que quiero Y digo lo que pienso Sé que tienes miedo De perderme entre tus dedos Que suba el calor Yo, bueno, yo Que ahora bailo Guajira ¿Dónde vas? Tu mala vibra Si no va la cosa Guajira ¿Dónde vas? Y si tú me olvidas Te muevo en la boca Guajira Te muerdo yo en la boca ¿Qué tal estáis? ¿Ahí? Oye, que le da un golpe de guitarra Perdona Bueno, pues nada Estoy muy feliz de estar En este festival maravilloso Con esta iniciativa Al final Estábamos hablando antes Que lo bonito del escenario En casa Es que al final Tenemos la suerte De poder vernos así ¿No? Aunque sea Leeros por ahí En comentarios Y cantar Algunas cositas por ahí Bueno, la siguiente canción Que quiero cantar La escribí un día El único día Que vi el telediario Del año pasado O de los pocos días Que vi el telediario Yo no sé de ver el telediario Mucho A pesar de lo que está pasando Y eso ahora sí Creo que un poquito más Pero bueno Me contamino mucho Tanto si es para dar bien Como si es para mal Porque Si gana el Madrid Me vengo arriba Pero si quiero Una noticia mala Pues también me vengo abajo Entonces Esta canción De repente La compuse Un día Que vi el telediario Y acababa de ocurrir Lo de Laura Luelva Me puse súper triste Y de repente Pues Me salió del corazón Escribí esta canción Nunca pensé en lanzarla Simplemente la escribí Como Forma de expresarme Como forma de sacar De mí Lo que estoy sintiendo ¿Sabes? Como forma de Desahogarme De nuestra psicología ¿No? Al final Entonces Bueno Pues La escribí Y mi hermana Y mi madre Empezaron a decirme Sácalá 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 Según la escucharon ellas La canté un poquito En Instagram Le gustó a gente A personas y tal Y bueno Pues decidimos Ya mi padre Se ha dado todo Y todos Y decidimos lanzarla Se llama Que no haya que escribir Más canciones de esta Por Dios Hay cosas que no entiendo Me dejan sin palabras Por más que pase el tiempo Me quedo sin palabras Hay miedo Y besos que se quedaron sin amor Hay muchas despedidas Atraques por la espalda Hay madres intranquilas Cobardes zapatadas Hay miedo Y siempre ganas de volverte a ver Mientras tanto Una brisa Me sostiene Y se va a empezar Mientras tanto Voy sin prisa Porque no te va a dar explicación Que disparate Que no cruces la puerta Porque ya no tienes llave Que tenga que esconder Con el miedo Los portales Ni una más Ni una más Que disparate Que por andar Escalde Sin tacones Y a los bailes Que muchos corazones Inocentes Son culpables Ni una más Ni una más Ni una más Ni una más Ni una mortale Hay cosas que no entienden, que no las entienden a ella Caricias que en el tiempo se vuelven imborrables Te quiero, que nunca más te escuchan de su voz Mientras tanto, una brisa me sostiene y se va a empezar Mientras tanto, sin risa, porque el tiempo me dará una explicación Que dispararle, que no luces la puerta porque ya no tienes que haber Que pierda que esconderse con el miedo de los hoteles Una más, una más Que dispararle, que por una vez capricita con esas malas Que muchos corazones no tendres son culpables Una más, una más Que dispararle, que por una vez capricita con esas malas Que muchos corazones no tendres son culpables Una más, una más Que por una vez capricita con esas malas Que muchos corazones no tendres son culpables Una más, una más Que una vez capricita con esas malas Que por una vez capricita con esas malas Que los comentarios veáis Eso es eso, corazones Lila Oye, ven, saluda, saluda No Saluda, saluda No Me va a ver una niña muy guapa Ay, te dejo ver el결 Craig No Es que quiero verlo en primera fleca No, por eso me parezco hoy en trabajo Pero eso ni sea yo Que pareces súper padre Súper padre Tu madre Ah, mi madre Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis llevando esto del coronavirus? Contadme un poquito, que yo os vea por ahí qué me decís, cómo lleváis eso de estar encerrado en casas, pero al final por un bien común, ¿no? Y por tenerlo todo un poco controlado. Contigo cantando mejor, gracias Sandra. Canta Guajira, Lucía, te la has perdido, la he cantado a la primera, te la has perdido. Bueno, deciros que estoy grabando un nuevo disco, ahora bueno, ahora lo estoy grabando un poco, tú sabes, pues como se puede grabar ahora un disco, ¿no? Los músicos graban en su casa y bueno, pues al final yo estoy mandándole pues a Ricky Rivera le mandó para que grabe las guitarras, a Pepe Pulido para que grabe otra guitarra, a mi amigo Hugo para que grabe los violines en su estudio, cada uno de nosotros está grabando en su estudio. Las canciones, estoy súper contenta con ellas, la verdad estoy súper contenta, o sea, súper contento con ellas y, o sea, me encanta, estoy muy feliz con haberme encontrado un poquito más, ¿sabes? Cada vez, cada tiempo que va pasando voy encontrándome un poquito más, un poquito más, un poquito más y al final uno está más seguro con las canciones que está cantando. Tengo muchas ganas de que esto pase con los menores daños posibles y que nos veamos las caras pronto con ese disco en las manos, pero... y nada, es que eso con la guitarra y cantando la canción. Discazo. Discazo. A ver... Bueno, voy a cantar, como sabéis, algunos y algunas. Yo empecé en esto cantando, pero luego desarrollé una faceta como compositor para otros discos, para otra gente. y en sesiones con otros artistas y tal, hace unos años. Entonces, la verdad es que tuve la suerte, o también el esfuerzo y la constancia, y sumado a la suerte, de poder llevar esas canciones a artistas que sonaban en radio y que llevaron las canciones a número uno. y tuve, o sea, súper agradecido con la vida y con que pasaran esas cosas. Entonces, quiero cantaros un pequeño mix que he montado con las canciones que he compuesto para otros artistas, si os parece bien. ¿Vale? ¡Eh, está por ahí mi André! André, te quiero. No es bien, si me tiemblan muy las piernas, no es por miel. Es más bien porque este amor no tiene freno. Y hoy sin tuya el huracán no veo venir, que yo soy el viento y tú la furia del sol, ya lo ves lo que provoca el corazón a ti y a mí. Tú y yo haciendo el amor, descolgando la luna, su héroe es en el arte de vivir. Ay amor, ay mi luna, porque te quiero, te quiero, te quiero, porque te quiero, te quiero, te quiero. No, como haré yo. No. Que tengo el corazón hecho ceniza. Creímos que la llave infinita. Pudo ser de los dos, pudo ser pero no, nos cansamos del dolor. Que quiero que te vaya bien la vida. Yo sigo mi camino y si algún día... Él es tú, haces más también Yo prometo hablar con Él Yo prometo hablar con Él Y ahora que despierto y vuelvo a ser valiente Ahora que vuelvo a ser yo Me olvidas, arrojándome a la suerte de los males Me olvidas, olvidándome que pude ser mejor Me olvidas, y ahora entiendo cómo duele Tú lo sabes, no sé qué pudo ser Que dije al corazón que nunca estaré Que tengo mil razones para amarte Siento tu llamada como ayer Siento la llamada de tu piel Me dije al corazón que nunca estaré Que tengo mil razones para amarte Siento tu llamada como ayer Siento la llamada de tu piel Me olvidas, arrojándome a la suerte de los males Me olvidas, recordándome que pude ser mejor Te olvidas, y ahora entiendo cómo duele Tú lo sabes Sé, 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 yo sé qué pude ser Y es que mi corazón que nunca estaré Que tengo mil razones para amarte Siento tu llamada como ayer Siento la llamada de tu piel Me olvidas, corazón que nunca estaré Que tengo mil razones para amarte Siento tu llamada como ayer Siento la llamada de tu piel Tú me olvidas Siento la llamada como ayer Ha llorado Ha llorado, eso no vale ¿Tan mal derecho? No Bueno, ahora voy a leer un poquito Manuel dice puro sentimiento Manuel Pura emoción Bueno, deciros que estoy escribiendo Bueno, las canciones que he escrito ya Porque ahora quiero cerrar un poco El ciclo de composición del disco Lógicamente ya está cerrado Pero quiero sacar mucha música este año Ha pasado esto ahora Y no hay problema No hay grisa por sacarla Pero lógicamente Estoy muy emocionado con las canciones Que estoy escribiendo ahora mismo Porque son al final vivencias personales Sin pensar en nada Sin pensar en En dónde sonar Ni dónde Ni dónde A dónde van dirigidos Sino escribiendo libre Mira, por aquí nos dicen que me encanta tu música Y la de Julia Medina Patry Fivero ¿Tienes algún disco en Spotify? Eres mi descubrimiento en cuarentena Qué guay, Patry Pues sí, hay un EP De hace dos años ya De hace dos años, fíjate Qué rápido pasa el tiempo Oye, ¿qué haces llorando? Estoy llorando Tú vas a estar llorando ¿Te ha emocionado? Oh, oye Oh, malo Mira, mira, yo llorando Venga Eh, bueno, en fin Eh No puedo concentrar si estás llorando Al lado mío No, perdón No, que no, que no pasa Eh Tito Que A ver, voy a seguir leyendo un poquito ¿Cómo ellos van a estar alejados de tu familia en estos momentos? Pues la verdad que Bueno A ver, yo vivo en Madrid hace mucho tiempo Pero Lógicamente siempre se les he hecho de menos Y estoy muy acostumbrado a estar Encerrado también Somos personas que al final Estamos todos los días Yo me llevo todos los días encerrados Tío, yo Me Me tumbo en el sofá Cinco minutos al día Y es lo máximo que me alejo de la música O sea, siempre estoy Escribiendo O estoy O sea, es mi trabajo también, ¿sabes? No solo es mi Mi forma de De desahogarme Mi forma de De expresar cosas Sino Que es mi trabajo Entonces, bueno Yo creo que Que No Tampoco me está afectando Cien por cien el encierro Porque estoy acostumbrado Ah, está encerrado en mi casa Está tranquilo Una firma después de cuarentena Una firma, bueno Si vienes tú Yo te firmo lo que sea Yo qué sé Lo que haga falta ¿Cuánto tardas en escribir una canción? Es según Diez minutos O un día entero O Diez minutos ¿Para hacerlo en el...? Pero porque ya me ha visto Escribir en Diez minutos Una canción Que estaba inspirado Y empezaba rápido a escribirla Y de pronto llego Y tiene un hit Y de pronto Ven Vente aquí conmigo Vente aquí conmigo Estás ahí hablando Estás fuera Mira qué guapa estás Ha llorado Ha llorado Ha llorado Ha llorado Bueno, estamos aquí Luego encerrados Lógicamente pues Estamos juntos todo el día Y la verdad es que No nos hemos ni separado Ni una pared En el plan Yo me voy para allá Para esa no Me voy a seguir detrás Estamos así Bueno Consejos para componer Natalia 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 Yo no puedo dar consejo A nadie Y alguna vez me han dicho De ir a impartir clase A algún taller O lo que sea Porque he escrito Canciones para gente Y tal Yo no me considero Que pueda dar clases A nadie de composición Porque al final Eso Yo pienso que eso se lleva Eso lo lleva cada uno dentro ¿Vale? La inspiración Y la creatividad De cada uno Igual que una persona Que pinta Pinta muy bien Desde pequeño Que no es mi caso Por ejemplo Y luego lo va desarrollando Poco a poco En el caso De la música Yo pienso que eso Uno lo lleva dentro La creatividad y tal Ya luego lo que tiene que Es pulir 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 Sentarte con la guitarra Aprender acordes Diferentes Juntarte con muchos músicos Bueno Yo creo que es eso Un poco Hacer música Y buscar hacer música Y que tu forma innata De crear Salga Bueno Nos quedan 8 minutos Para acabar ¿Te vienes aquí conmigo? No Vente ¿Queréis que cantemos Una canción Nueva o no? Bueno Estoy pidiendo por ahí Adelanto del disco Y ya hemos soltado Uno muy 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 Calentito Lo saltamos el primer día ¿De el cierre? De los primeros ¿No? El primero Creo que fue El primer El primer El salón Fue el salón Por la noche Entonces lo saltamos Y se llama 13.500 pulsaciones Anda Canta esmeralda Ya la habéis quedado De la década de la cien Bueno En fin Vamos a Cantar esta canción Que se llama 13.500 pulsaciones A guitarra 13.500 pulsaciones Es que el título También que tiene mucho El cien cerrado Y si es verdad Que me cuesta Hablar un poco ¿A qué es eso? Sí Se le olvidan las palabras Las mezclas Me la invento De repente Se le inventa Bueno El 3.500 pulsaciones Nació Del sentimiento En verdad se lo dije yo Primero a ella Le dije Tú me provocas 3.500 pulsaciones Anda ya Sí En fin Pasó eso Hablamos de ese sentimiento De vamos a contarnos A ver si tenemos Ya que somos compositores Lo difícil sería De un compositor Escribirle a su pareja Pues escribirle Una canción bonita Ya es difícil Porque Yo le acabo de escribir Una canción Por ejemplo A mi padre Que llevaba años Queriendo escribirla Y para mí Eso es súper O sea Me gustó muchísimo Pues imagínate Lo que es escribir Una canción Con la persona Que quiere Justamente Delante de tu cara Y que ella también Lo tenga que estar contigo Fue duro Es verdad Fue complicado ¿Sabes? Nos tembraba un poquito Las piernas ¿Por qué 13.500? Porque Quedaba muy bien el número Y lo que queríamos Era poner Que eran muchas pulsaciones Pues si queréis que Un corazón no puede aguantar Eso es lo que nos transmitimos El uno al otro Bueno a ver si os gusta ¿Vale? Y ya nos despedimos Muchos besitos a todos Y gracias por estar ahí Nos vemos prontito Con nueva música Besos Cinco minutos más Para el despertador No hace falta Que te vayas Que nos dejen Solo un minuto más Que hoy no te vuelvo a ver Aunque sabes Que te adueñas De mi mente Y dejas tirar La ropa Y la miel en mis labios Y te olvidas de algo Te cuesta Cerrar Eres como el sol Cuando se esconde Cuesta describirte En las canciones Nadie no se entenderá Es cuestión de amar Eres el sonido En los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie no se entenderá Solo una losa Solo me sale hablar Busco tenerte aquí Mirando la ropa Siempre tú mi tema de conversación Y ya no se mirar Otros ojos Ni siquiera me sale Me resultan lugares ¿Quién se lo diría a nosotros? Desentiende Y dejas tirar a la ropa Y la miel en mis labios Y te olvidas de algo Te cuesta Te cuesta Es como el sol Cuando se esconde Cuesta describirte En las canciones Y nadie no se entenderá Es cuestión de amar Eres el sonido En los tambores De mi quinientas pulsaciones Y nadie no se entenderá Con su nombre Solo rúmalo Solo rúmalo Eres el sonido En los tambores Cuesta describirte En las canciones Y nadie no se entenderá Es cuestión de amar Es el sonido En los tambores Trece mil quinientas pulsaciones Y nadie no se entenderá Solo rúmalo Solo rúmalo Solo rúmalo Otra 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 Ven para acá Que no Un aplauso ahora a ella desde casa Venga, cántame otro Gonzalo Un limón Por la cara Venga Venga, da tiempo En dos minutos Nos despedimos Uh, que bueno Vamos a cantar Esmeralda Ah, venga, eso Voy a cantar Por ahí están aplaudidos Por ahí están aplaudidos Vamos a cantar un adelanto Voy a cantar un adelanto De la nueva De no, vente Para que tú me vas a hacer Los corintos guapos Que tú me haces Que eso me encanta Sí, pero desde la sombra Venga, desde la sombra La canción nueva Que se llama Esmeralda Cierro con esto Besos A todas y a todos Mirad, vamos Buena, niña Ya me robé Tres besos Por la espalda Y no al horitmo De que te cuadra Que hasta te busco Al lado del alma Me rompiste la camisa Eres el siete Que le falta al lado La melodía Cuando bailas Una única Que me he notado Qué suerte Yo quiero despertarte Mirando tu cara Pensando en extrañarte Cuando no estés Mirarte a los ojitos Colores de al Que parece a tu lado Solo es nada Ey, sí, ey Tú puedes bailar En la realidad Es andar Es tu mujería Y cuando llega El venido Ya los vecinos Encima Va y baila Mi boquera Hasta si me caigo Baila Cámara Tanta cadera Así que vente Baila Baila Me como quieras Si tú eres Mi guarida Yo tu guante A la verdad Yo quiero despertarme Mirando tu cara Pensando en extrañarte Cuando tú vistes Mirarte a los ojitos Como es de algo Que parece a tu lado No es nada Nos vemos pronto Gracias No me quedo en casa Festival Yo me quedo en casa Festival Gracias Franchejo Gracias Nos vemos ahora En el Instagram De Santero Y los muchachos Tira para allá Muchos besos Tira para allá Tira para allá Porque Tuaczyas eties Tira para allá Q var